Mirad lo que he conseguido en tres días He germinado las lentejas Creo que me he pasado un día Porque están muy verdes Ya empiezan a ponerse verdes Empieza a salir tallo Voy a hacer una receta para cenar Deliciosa Abajo os dejo la receta Tiene un montón de tallo ya Vamos a por la receta